¿Buenas? ¿Alguien atiende? ¡Hola! ¿Johnny? ¿Qué haces acá? Y mi abuelita me dio este trabajo. Por el momento. ¿Qué bien? No te agrada la idea, ¿no? ¿Por qué dices eso? Sí, estoy encantada. Mamá, yo te conozco. Ay, ¿por qué seré tan transparente, hijito? Es que me da rabia que por el irresponsable de Joguela hayas perdido el otro trabajo y termines aquí. Ay, mamá, lo hice es como si este trabajo fuera algo malo. ¡Ah, aquí estás! Oye, Chivolo Monse, los tomates que me vendiste, todos están chancados. ¿Cómo se te ocurra que voy a cocinar con algo así? Claro, con la carita de tontonazo que te manejas. ¿Quién iba a pensar que ibas a ser tan vivo? Te dije bien clarito que quería tomates en buen estado. Pero mira cómo están. Es una porquería esto. ¿Cómo voy a preparar tomates rellenos con eso? Además, don Gilberto tiene la culpa por contratar a un tipo tan inútil y tan bestia como tú. Estos tomates no están tan chancados. Mamacita, no te metas donde no te llaman, ¿sí? Hoy alguien te tiene que enseñar educación a ti, ¿ah? Mira, en este mismo instante me vas a devolver mi dinero. ¿O qué? ¿O qué? ¿Ah? ¿Quién eres tú? ¿Tú no sabes quién soy yo? No, ni me interesa tampoco, ¿eh? Ah, yo soy la madre de este muchacho al que tú no tienes por qué faltarle respeto. Y por si no lo sabes, yo por mis hijos, ¡mato! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mato! ¡Para que se te quiten la gana repentantico a un chico emprendedor! ¡Calma! ¿Qué está pasando aquí? ¿Tiene el traguito del otro día? ¿Un donquesito? Sí, por favor. Ya, pero tranquilízate. A ver. Y dime, ¿qué te alteró tanto? Una igualada que vino a menospreciar a Milloni. Bueno, aquí en Las Lomas, las empleadas domésticas se contagian rápido de sus patronas, ¿ah? Sí, felizmente Milloni tiene aquí a su madre para defenderlo. Aquí están los tomates. Uy, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso? Haremos ketchup, pues. ¡Bien ocurrente la reinita, ¿no? ¡Qué ketchup! ¡Qué gracioso! Ay, don Gilberto, quería aprovechar la oportunidad para agradecerle por darle trabajo a Milloni. ¡No es nada! Sí, ya sé que no es nada. ¿Perdón? No, digo que para ustedes será nada, pero para Milloni es mucho. Bueno, si a mí cuando era muchacho no me hubiesen dado la oportunidad, no sería el empresario de éxito que soy ahora. Sí. Oh, Gil Quería pedirle ¿En qué te puedo servir, Gladysita? Hola, Gladys ¿Cómo estás? Aquí, embarazada Y feliz con mi xerete Gracias Ay, qué bien Cuánto me alegro Gladysita Lo que quieras Te puede atender el yori Sí Ahora estoy trabajando aquí Bueno Después de tremenda bomba ¿Qué te quedaba, no? Gladys A lo mejor tú Podrías hablar con el señor de las casas Lo siento mucho Pero en los negocios, mi Nachito Yo no me puedo meter, ¿ya? Y... Y ya no sé qué va a comprar Permiso Es una pena Que ya no puede interceder por mi Yoni Es que tú no conoces A la Vizcacha estreñida Es bien bravo, ¿ah? Solo la Gladysita Ha podido domesticarlo Se le ve tan linda con su embarazo, ¿no? Bueno, hijito Te dejo Me voy Te dejo en tu nuevo trabajo Hasta luego, don Gil Hasta luego Chao, mamá Cuídate ¿Sabes, Dionisito? Tu mamita Poco a poco Se va ganando Los corazones De la familia ¿Qué quería? ¿Que yo le diga a mi Nachito Para que le contrate De nuevo a su hijo Yoni? ¿Para que ella vuelva A ir al trabajo Cuando quisiera? ¿Con cualquier excusa? Pues no, señor Que su hijo Yoni Esté bien lejito De mi xerete Es lo mejor ¿En qué me estoy convirtiendo, ah? ¿Cómo me voy a alegrar De que el chico Yoni se quede sin trabajo? Pobre ñañito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!